y así les doy la bienvenida a un día más en mi vida miren esto, miren eso, parece que lo parió el país, mírenlo estamos aquí sabadito temprano, son las 8 y 8 de la mañana sábado 10 de agosto, estamos ready para salir ya corriendo casi tenemos reunión en las actividades de la escuela que ya digo empieza con Isis, entra con Isis en lo que es lo en lo que son las competencias de matemática y eso y nosotros estamos ready para empezar el semestre como se debe vamos a ver cómo nos va con Dios siempre primero son idénticos, miren esto son igualitos, igualitos, parece que el país lo pujó parece que el país lo pujó nada, vamos conmigo entonces a ver qué vamos a hacer el día de hoy, no sé por lo menos eso es lo que tengo entendido que vamos a hacer primero ir a una reunión, luego los niños van a estar cogiendo matemática y nosotros, no sé, vengan conmigo, yo los invito tengo hambre, vamos a ir a la reunión ¿qué? el que te conoce te ha seguido sabe que tú siempre tienes hambre son las 12 y me voy a almorzar saben que tú desayunas y ya estás pensando en lo que vas a almorzar y mientras estás almorzando estás pensando en lo que vas a cenar cualquiera diría son las 12 y lo que tengo es un sándwichito y dos cafés un sándwichito, estoy dando algo así esos de, esos que son, que te dan de entre mes de entre mes sí, porque era un club de eso ¿entre qué mes? entre meses ¿por qué las fotos no son leches? tengo mucha hambre, tú estás pensando en que vamos a comer por aquí vamos a hacer divinencia estamos en Guaynabo City bonito y barato en Puerto Rico estamos en Guaynabo, si ahorita estábamos en Payamón esto es Guaynabo nene, tú pasas una luz y ya llegaste a Guaynabo tú no viste el letrero que decías, bienvenidos a Guaynabo si ahorita estábamos en Payamón, ves que ahí se cree que estábamos en... en Puerto Rico con tus padres de un pueblo a otro rapidito, nene ¿usted te ha dado cuenta? es bueno, vos sí ya había, ya has viajado tres pueblos en lo que va del día todo alto, bueno todo alto, vaya muy bueno yo no creo que yo quiero ir a un canto de los pueblos en Puerto Rico seguro que has ido seguro que sí vamos a marcar y ponerle una X a todos los que hemos ido una tacholita no sé y vamos a poner los que nos hace falta ir para ir es que hay uno que pasamos solamente de corridita ahora que no me he dado cuenta ¿sabes? ay Dios mío, yo no puedo pensar cuando tengo hambre lo que veo es comida ¿qué problema es tú? vamos a ir a... ¿qué es lo que tú quieres ver, Ramón? yo quiero hacer un estimado de cuánto nos va a salir invertir en algo que nos gustaría invertir te contesté no eso suena a manada él me añadió, bueno, está bien yo te acompaño en las decisiones pero... tú no vas a la tienda a ver lo que están vendiendo y yo te digo, pero ¿por qué tú vas a ver? y tú me dices, pues yo quiero verlo para cuando lo pueda comprar y yo digo, pero ve cuando lo puedas comprar pues yo estoy haciendo lo mismo que tú, ver algo para cuando lo puedas comprar ay, a mí me encanta hacer eso, sí ay Dios no quiere decir que lo voy a comprar porque no lo... pero me voy a ver porque la otra es irme para casa yo no quiero ir para casa ahora no, no para que almorzar yo estuve toda la semana en casa yo te acompaño hay una anivera ahí llena de comida yo te acompaño yo te acompaño donde sea porque tú me des comida no es que tú me alimentes esto es más difícil te acompaño miren, así son los apartamentos en Puerto Rico así son algunos bueno, estos son hay de dos tipos los que son así como edificios para arriba y los que son así que son... esos tienen diferentes nombres ¿cómo es que les llaman? los woke up son igual que en muchos otros lugares bueno, en Puerto Rico bueno, yo no sé cómo serán en otros lugares pero los que yo suelo ver casi siempre son como abiertos y aquí en Puerto Rico hay un edificio que está lleno de apartamentos que son apartamentos nada más y están los que son como abiertos que tú puedes caminar por fuera y ellos se llaman ¿qué pasó? ¿cómo que se llaman esos? dime ¿qué es lo que está pasando? los apartamentos que son abiertos que tú puedes caminar así por el... yo no sé qué he estado aquí nada más que no tienen elevador casi siempre lo woke up ¿verdad? a ver si veo más apartamento por acá porque estamos en el área metropolitana pues suelen estar ese tipo de viviendas ya en el campo son casas eso me han dicho por ahí mira, para allá se ve un montón pero para allá es el campo pasa que sí hay pero no son muy comunes son más comunes los woke up mira por dónde no eres ¿te confundiste? esta cosa ay, qué rico ¿en serio? un pollito ¿por ahí en KFC? ¿quieres ir por ahí? no ¿tú quieres KFC? no ¿la tienes que ir por ahí? ¿la tienes que ir para debajo? sí ¿qué pasa cuando me pongo a hablar con él? ay, mira viene Pedro Capó en concierto con calma con calma ahí no podemos llevar a ir así todo el mundo me dice allí las mamás estaban hablando de cómo les encantaba a Isi porque ella era hyper y que era la primera que se despertaba ella de la competencia fue la primera que se despertó yo me falté a 5 kilómetros porque me fui a caminar por eso porque estaba tan nerviosa que me fui a caminar ¿qué competencia en todo? en la de Guadillo mira el mundo Isi que se despierto ay, Dios mío mira por aquí mira aquí hay muchos apartamentos mira, mira, mira el cerveza así de grande se faltó para la ¿cómo están los apartamentos aquí? como si yo viviera y eso es una medalla lo que escuchan en la canción una medalla bien fría para bajar la sequía es una tremenda medalla anuncio no pagado pero medalla si quieres promocionar ¿sabes? ay, sí, claro adiós, soñar no cuesta nada ¿qué cuesta? dormir soñar no cuesta nada estamos en San Patricio Plaza te voy a enseñar un mall en Puerto Rico ah, le vamos a comer aquí deja que Ramón se mueva ¿te quieres bajar de San Patricio y comer nada? sí yo creo que yo hubiera comprado esa guagua mejor ¿cuál? esa de frente porque esa tiene un montón de filas de asientos entonces mi hija cada vez que hay una actividad quiere montar a medio mundo en el carro miren y no me caben y eso estamos en no me caben, no me caben o sea, algo que estamos en no, yo no a mí no, esta guagua no me gusta pero y por esto se puede caer ¿cuánta carga tengo? de verdad yo pensé ir a verla fue que mi marido me dijo no, púntate la que tú quieres la que te gusta ¿cuánta carga yo tengo? no sé tú, tú debes estar full porque mira que estás heringando eso está difícil ¿me puedes decir con eso? un por ciento, Diego imposible lo voy a dejar a un por ciento imposible tiene un por ciento esto no está caliendo ¿hay un chorizo también? no hay chorizo no no había pancho pancho sándwich ah, si te hagan especial pancho sándwich está en $4.99 ¡Llegó el pancho! ¿qué? ¿quieres ir ahí? sí, dale yo me como un pancho sándwich yo también miren esto que está aquí esto que está aquí es el mall es San Patricio Plaza mira por aquí yo no desayuné hoy pero yo veo gente andando por ahí se está cerrando ¿sí? ¿me desayuné doctor? por ahí pero yo puedo comer en Longhorn el presupuesto más el presupuesto de $4.99 de pancho lo que hay, ¿eh? no, mi tí está 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 miren no, jame pagar porque ya llegamos estoy en el church más jugoso que haya tenido alguna vez en mi vida me está llamando mi marido dime un hombre ¿qué es esto? dímelo yo pedí majada para ti para mí sí ok ok este este es el church más lujoso que yo he visto pero es que no es de Puerto Rico o no lleve en Puerto Rico esto es un pancho sándwich es un sándwich de pollo y tiene esto que está aquí es un dip como medio picoso tiene pollo tiene ensalada y tiene nachos y una majada luego tiene lo mismo que yo y se pidió nosotros no fuimos a los mexicanos bueno no es mexicano pero al ser picoso y tener nachos pues ya y tener el nombre y se fue para los italianos y viene la pasta buen provecho miren lo que estamos viendo miren lo que andamos viendo yo estoy grabando con el celular aquí en la tienda para no si es tan obvia ahí está Ramón chequeando los kayak ¿cuál es grande? ¿cuál es grande si quiero ser youtuber? ¿para qué? es una de las que tú quieres ser no, yo no quiero ser a mí que no sabía que era youtube yo sé que estamos pensando este está aquí y este que está aquí ¿cuántas veces viste? dos estoy de esto cuelos juaves Dios mío pero no ah es que este 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 no es X-Flash vamos a ver que lo que es X-Flash tendría que ser esta necesidad que es X-Flash ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Aquasports Aquasports ¿Qué es? Anytime, anyplace, anywhere, everywhere Con esa cuestión en el carro por el frente Y por detrás también soresales y sí Déjame ver mami Tienes dos Tienes dos Tienes dos Tienes dos aquí Tienes seis cajas Buena día hoy, ¿eh? Sí Se va a cerrar Te hace daño Te hace daño, mi amor, de verdad ¿Cuántos días estamos de casa? Ramón, está conociendo a una persona que llegó de California Está viviendo en Puerto Rico, yo creo Llegó hace un mes ¿Hace un mes? Seis semanas, creo que dice Bueno Ya mismo le sigo hablando Vamos a ver qué me dice Ramón Pero aquí, de verdad que no estábamos preparados No sé Ustedes ni me dijeron que íbamos a llegar al kayak Porque los kayak no salen baratos Yo me pregunto allá por la mañana Mira, me combiné el kayak O me estoy estrenando mi camisa Creo que la estoy estrenando el día de hoy Me la compré en... En chin Ay, está bien, está bien Estoy así a la reunión de padres Ustedes dirán que, bueno, tú no es una vestimenta para una reunión de padres Y sí tienen toda la razón Pero está haciendo... Está a 96 grados Ay, Dios O sea, está extremadamente caliente Pues por la mañana no estaba así Pero... Como quiera Los asientos Entonces... Eh... Eso montalos atrás en la caja, ¿no? Atrás en la caja Ay, Dios mío Ay, qué bonito Ay, qué bonito Promocionando Ay, Dios mío Perdónenme Salimos a una cosa Aquí vamos Aquí vamos por la compra del día Mi esposo me va a complacer mi antojo Hola Pero venimos a pedirlas por aquí Y no las comemos en casa, ¿verdad? Porque yo quiero un café con la dona Bueno, no las comemos en casa Bueno, nos poníamos a pedirlas por el semicarro porque... Sí, sí ¿No se quedan en casa? No, no, no No A mí me da miedo que se queden en casa o esas cosas ahí Déjame ver cómo yo me bajo aquí Y bajo esto Y bajo esto Y me bajo Ando con mi mochila para arriba y para abajo, miren Yo no sé por qué Ramón quiere hacer kayak mañana y yo mi camisa se daría ahí Tengo camisa No tengo de esas camisas del sol Me tengo que ir a comprar una ¿Se puede cerrar aquí? Ay, ya me hice mi cafecito Qué rico Me lo voy a tomar Me veo Vengo a cerrar las puertas de garaje para prender el aire Éste Lo pongo de nuevo aquí Me estoy tomando un rico café para despertar porque me siento como zombi en mi casita Hoy me tocó la together y el Ramón forever Me estoy comiendo una dona rellena de queso Que prenda el aire El calor está bien caliente Esperate porque esto se embarró ¿Cómo va esto? No sé Vamos a cerrar la caja de queso y crema Mmm No echaron los pitos Les contaba, ya no, no echaron los pitos Y en Puerto Rico es por ley Tú tienes que tener salvavidas y pitos Un pitos es un silbato Un silbato Un silbato Un silbato ¿Tú qué te pones a hablar ahí? Pero... Teniendo una... Anyway Hablando serio serio Para chayaquear El ley tiene salvavidas Y el... Así que hay que ir chequear eso Podemos ir a Walmart Eso no yo creo que sea muy caro Pero cuando pasemos para allá hay que pasarla a recogerlo de nosotros Mmm Tienes una camisa que en Walmart venden No son las que me gustan, pero... Tienes ganas de salir otra vez Bueno, tú tienes ganas de ir a queso mañana O no? No No? Ok Miren el reguero que me tienen Llegamos a mi casa Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto ¿Qué pasó? Listo Acá Y tengo cables por todos lados No 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 Y aquí voy a despedir este vlog Estamos preparándonos para mañana ir a... A callaquear temprano Sigan mi Instagram por favor Sí Tu Instagram Sí Sigan el Instagram de Isis Isis... Isis qué? Mira... On the score On the score A1-0-1 On the score Isis... Isis on the score A te lo voy a buscar Voy a buscar No se los pongo abajo No se los pongo abajo El que quiera seguir ahí sí es su locura Sí, sí, no No lo recomiendo Sí, tiene a Alisa Simpson en vez de ponerse una foto de ella Porque ella es hermosa Aquí es Alisa No, no Arriba ese ¿Esto es mi jacket? Sí, claro Me gusta hacer Ok papi, yo creo que esto es así bien ¿Esto es qué? Es así, mira Yo no hago nada, literalmente yo nunca puse ¿Ah? Esto no se me sale Lo más es que lo vas abajo y lo vas a estar así Y para allá hagan poco Despídense Bye 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 Déjate el pito yo Sí, estamos en verano y ella es loca Así salió Así que nos vemos Gracias por vernos Gracias por compartir con nosotros Gracias por escribirme Escribanme Me escriban muchos mensajes para verlos Yo los leo toditos Y Ramón los lee también Y a veces cuando yo no sé contestar algo Pues Ramón les contesta Los niños los leen también Mi hermana los lee toditos Toditos Así que Bye Gracias por vernos